Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de la máquina de rescate definitiva que posee 6 ruedas, tiene un bloque tipo V8 y tiene además más de 70 años de antigüedad bueno, como sabemos se trata de un automóvil marca Packard, año 1949 que mezcla piezas de distintas compañías automotrices y además posee un gran profulsor debajo de su capó y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando uno habla de fabricantes automotrices norteamericanos no es muy habitual que a alguien se le venga a la cabeza el nombre de la marca Packard, ya en sus mejores años fue en el comienzo del siglo XX y el devenir de la automotriz no fue el esperado uno de sus modelos más conocidos fue sin lugar a dudas el Super 8, cuya producción tuvo lugar entre los años 1933 y 1958 que representaba la máxima expresión de lujo de la compañía automotriz estadounidense y nunca tuvo aspiraciones off-road aunque el protagonista de este artículo noticioso demuestra todo lo contrario bueno, la planta de producción de Packard ya quedó en el pasado y su antigua fábrica ahora es una pista de Karts, pero aún se puede encontrar uno o dos de sus máquinas en alguno de esos graneros que abundan precisamente en Estados Unidos sin embargo, el ejemplar que se tiene acá en pantalla es el tipo de engendro mecánico que arrasaría con cualquier garage de esta clase comenzó su vida como un sedán común y corriente antes de que se pudiera y cayera olvidado por su dueño pero en algún momento de su vida una persona decidió restaurarlo aunque lamentablemente volvió a repetirse esta misma historia bueno, como nadie quería continuar con este proyecto una compañía llamada Garage Phone decidió que en lugar de intentar encontrar las escasas piezas de este vehículo disponible en el mercado debieron instalarle componentes cuya disponibilidad fuera mucho más grande aunque tuvieran poco o nada que ver con el auto en cuestión el resultado final es un todoterreno de lo más singular que mezcla piezas de otras automotrices norteamericanas como Ford, Chevrolet y Dodge con el único fin en mente de llegar a lugares casi inaccesibles para realizar reparaciones en otras máquinas bueno, su apodo es Rescue Pig por su dueño Michael Brand de Garage Phone este automóvil fue construido con el objetivo de realizar cualquier soldadura o fabricación y algunos trabajos de reparación mecánica sobre la marcha para que este propósito fuera posible posee un chasis Dodge Ram 1996 acortado en 22 centímetros una caja de transferencia marca Ford un eje posterior doble de un bus escolar un profulsor V8 Chevrolet Big Block de un motorhome y neumáticos todoterreno de 37 pulgadas marca Falcon bueno, los componentes adicionales para los trabajos de reparación poseen un estante hidráulico con una soldadura MIG cortadora de plasma y generador los tanques de aire comprimidos se encuentran debajo del automóvil mientras que el porta equipaje también posee neumáticos, herramientas y equipos soldadura adicionales junto a un soplete corte ser rescatado de una avería nunca había sido totalmente raro y con esto me despido, adiós, camifuera, chao